Yo tengo problemas que yo les quiero contar Cuando llego pa' mi casa después de trabajar Yo tengo un vecino que me deja descansar Todo el día hace fiestas, no tiene cuándo acabar Fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá Tres buenos días que van a acabar Una noche no aguanté y me puse a golpear Con el puño la pared, pero no pasaba nada Lo llamé por el teléfono, pero no me contestó Y me fui a tocar la puerta, dije ahora vengo yo Fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá Fiesta no tiene cuándo acabar Fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá Fiesta no tiene cuándo acabar Fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá Fiesta no tiene cuándo acabar ¡Gracias!